Se cumplen 30 años del incendio que arrasó las 5 plantas del edificio de los almacenes arias en la calle Montera. La mayor catástrofe que han sufrido los bomberos de Madrid porque en ella perdieron la vida 10 operarios. El Ayuntamiento de Madrid les ha homenajeado esta mañana. Flavia Merladez. 12 ramos, uno por cada parque de bomberos que hay en la capital y cada uno con 10 rosas. Una por cada uno de los bomberos que perdió la vida en aquel terrible incendio. Pero también han quedado aquí las velas y las flores que han puesto a algunos de los familiares de esos hombres fallecidos. En la noche del 4 al 5 de septiembre de 1987, 30 años han pasado del incendio de los almacenes arias. Como cada año, el homenaje se ha repetido hoy en un acto emotivo y con un mensaje único. Ni sus compañeros ni el pueblo de Madrid les olvidan. Emeterio García Terín es uno de los bomberos que estuvo aquí aquella noche. De compañeros que salían entre llamas. Con el fuego prácticamente controlado, él y otro compañero vieron que el edificio estaba a punto de colapsar. Y él me salvó a mí, porque yo me quedé a descansar y él subió con los oficiales a hacer el reconocimiento. En ese momento se hundieron la crujía central y pilló a todos los compañeros. Hoy ha leído un poema en recuerdo de sus compañeros. Que querían llegar antes y se fueron los primeros. Es el homenaje que cada año rinden a los 10 bomberos que murieron en el siniestro. Yo veo aquí algunos críos muy jóvenes que no habéis podido conocer a ese padre, a ese abuelo, a ese tío que falleció en aquellos momentos. Pero que tenéis el recuerdo que os han ido transmitido vuestros mayores para que no se pierda nunca en el olvido lo que ellos significaban. Flores, minuto de silencio y el toque de oración de la banda de policía municipal.